Queridos amigos, ¿qué tal, cómo están? En esta ocasión no les traigo ningún podcast, sino el anuncio de lo que es, tras dos años, por fin, mi nuevo libro, aquí lo tienen, Contra la mayoría, cómo la democracia genera la tiranía de la masa. Ahí tienen la portada y ese es el subtítulo. Y el libro estará ya disponible el 3 de mayo, pero ya pueden hacer su reserva de su ejemplar a través de Amazon, que dejo el enlace tanto en la descripción como también en los comentarios. Y ya saben, como ha ocurrido en anteriores obras, que a veces se adelantan y llega incluso antes que la fecha de lanzamiento. El título es muy claro, no creo que lleve a engaño sobre de qué trata este nuevo libro, pero bueno, les voy a decir un poco cuál es el contenido que pueden encontrar en él, por si les resulta, espero que sí, interesante. Bueno, el libro comienza con una dedicatoria a ustedes, a mis lectores que resisten en la era de TikTok. Esto, desde luego, es una cosa casi heroica, que hoy en día hay gente que incluso está dispuesta a leer ensayos políticos, pues en fin, no deja de ser, sobre todo lo que más orgulloso me siento, es de tener un público que tiene interés por la lectura y que, por supuesto, está dispuesto a leerse más de 300 páginas, aunque luego se lee rápido, de lo que es este nuevo libro. Que comienza con un pequeño capítulo histórico, una introducción histórica de la democracia, porque conviene ser consciente cuando hablamos nosotros de democracia. En realidad, lo que estamos haciendo es negar a los padres fundadores de la democracia el concepto. Conceptos como el sufragio universal. Era inimaginable, por parte de los padres fundadores de la democracia, que eso fuese considerado democrático. Es decir, vemos cómo el término ha evolucionado hasta la actualidad, pero conviene tener una pequeña referencia de cuáles eran esos vicios que tenía la democracia auténtica, la original, y también cómo muchos de esos vicios se ven replicados en la actualidad, y las transformaciones y los cambios que han ido teniendo a lo largo de los siglos. De hecho, el término democracia, durante la inmensa mayoría de la historia, desde que acabó su ocaso en la antigua Grecia, era un término que se concebía como algo negativo. Por supuesto, el primer capítulo, por lo tanto, no puede ser otro que qué es la democracia. Porque, claro, cuando hablamos de democracia, generalmente, los que vivimos en España consideramos democracia una cosa, Estados Unidos otra, Alemania otra, con pequeños matices y diferencias, pero básicamente, en lo que es el grueso, estamos todos de acuerdo. Pero cuando uno analiza la historia de la democracia, los términos, las definiciones que hay de la democracia, se da cuenta de que no es tan sencillo. De hecho, hay términos como democracia marrón, democracia directa, democracia indirecta... En fin, todo eso conviene aclararlo, porque muchas veces parece que la democracia es lo que dicen unos o lo que dicen otros. Y no, la democracia tiene muchos significados, cada uno, por supuesto, dice que la suya es la auténtica y la verdadera, pero hay que llegar a un consenso de qué es la democracia y qué países consideramos democráticos y qué países no consideramos democráticos. Así que, bueno, a través de numerosos autores, estudiosos, gente de nivel que ha dedicado incluso toda su vida a lo que es la democracia, como el propio Sartori, pues nosotros definimos lo que es la democracia para poder luego hacer una crítica de la democracia como forma de gobierno. El siguiente capítulo es el poder y sus protagonistas, porque en numerosas ocasiones olvidamos que esto de la democracia tiene una serie de protagonistas que conviene conocer. Muchas veces hay un desconocimiento al respecto de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí abordamos cómo funcionan las diferencias que existen en la cuestión del poder, porque el poder en unos países, pues existe una división, separación de poderes, ¿no?, tan conocida que tantas veces se nombra, que no todos los países la aplican de la misma manera, pero que a fin de cuentas también se ha vendido a lo largo de los años, de las décadas, como una separación de poderes que única y exclusivamente garantiza la democracia, lo cual es rotundamente falso, rotundamente falso. Y ponemos numerosos ejemplos para desmentir esa afirmación que parece que solo en democracia existe la separación de poderes, cuando todos, todos los gobernantes siempre han tenido contrapoderes. Sin ir más lejos, el rey de Francia, Luis XVI, pues tenía varios contrapoderes. Tenía la propia corte, la aristocracia, la nobleza, tenía la iglesia, tenía los gremios. En definitiva, existían numerosos contrapesos que impedían que pudiese actuar como considerase oportuno. Ponemos ejemplos de ello y, bueno, recalcamos cómo esa evolución del poder, su naturaleza, y también los protagonistas, partidos políticos, etcétera, etcétera, como bien definía Robert Mitches la ley de hierro de la oligarquía, todo eso lo explicamos para comprender cuando vemos ciertas cosas que nos desagradan, por qué de forma natural en democracia es y siempre va a ser así. El siguiente capítulo es la tiranía de la masa, porque conviene diferenciar, ya saben que ustedes ya la que vienen, elecciones lo escucharán siempre, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Bueno, el pueblo, el pueblo, el pueblo es una cosa y la masa es otra. Pueblo somos todos, masa no. Y conviene hacer una descripción de lo que es la masa y conviene ser conscientes de cuál es el comportamiento, cuál es la naturaleza de esa masa que es, en última instancia, la que quita y pone gobiernos. La que es, en definitiva, la que posteriormente, a través de los representantes que escoge, impone al resto de la población una serie de leyes que todos tienen que seguir y que, a fin de cuentas, es la que rige nuestro día a día. Por supuesto, el siguiente capítulo, y el más extenso, es el de la ley. Porque en numerosas ocasiones observamos como la ley, por el medio hecho de ser ley, no tiene por qué ser justa. Puede ser una ley tremendamente injusta. Y aquí hacemos una defensa de los derechos naturales del hombre frente a los positivistas que, por el contrario, sostienen que el hombre no tiene ningún derecho natural. Yo, por el contrario, defiendo que, por supuesto, que existen derechos naturales y explicamos ese razonamiento. Y también hacemos una crítica a la ley nacida en un parlamento democrático que cuenta con la legitimidad e, incluso, ya parece que todo, todo está permitido. Muchos escudan en, no es que la Constitución es la ley suprema, la norma suprema que impide que un gobernante pueda actuar como considero oportuno y saltarse la ley. Digamos, la ley que pone los límites. ¿Acaso no puede ser reformada? Por supuesto. Y por eso, y es curioso, generalmente los mismos que siempre apelan al pueblo como soberano y válido son los que también apelan a estos procesos de cambio constitucional porque así, precisamente, es como consiguen romper esos límites e imponer unos límites que, repito, no porque sean aprobados en un parlamento democrático, son justos. Hay numerosos ejemplos en este capítulo de leyes barbáricas que se aprobaron en su momento en países muy democráticos. De hecho, en Estados Unidos pongo numerosos ejemplos. La eugenesia, la segregación racial, la castración química. Y en esta pandemia, he cogido ejemplos recientes de cómo incluso se sostenía que se debía votar en el referéndum si la vacunación tenía que ser obligatoria o no. Y si la ley imponía, ya saben que este era el discurso de muchos para justificar lo injustificable, defendían ciertas posturas por el mero hecho de ser la ley. También hago un alegato en contra de los referéndums que en numerosas ocasiones se utilizan como prácticamente el sumum, ¿no? Vamos a decidirlo esto en referéndum, que el pueblo sea el que determine qué es lo que se debe hacer. Bueno, yo sostengo que hay ciertas cuestiones que no se deben someter a votación y que en el caso de Suiza, sin ir más lejos, sometieron a votación en referéndum el pasaporte COVID. Y salió que sí. En España, las encuestas en relación a la vacunación obligatoria, olvidamos pronto, pero ya saben ustedes que fueron dos años bastante intensos y que en ese periodo de tiempo surgió la idea de votar si debíamos vacunarnos o no obligatoriamente. Incluso algunos lo sostenían, como si así quedase legitimada la acción de imponer a las personas, a los individuos libres, que se tenían que inyectar una sustancia en su cuerpo porque la había decidido la mayoría. Y las encuestas reflejaban un apoyo popular de en torno al 70-60% en función de cuáles eran los mensajes o cuál era el miedo que había en su momento a favor de la vacunación obligatoria. Es decir, que si se hubiese sometido al referéndum, hubiese sido infinitamente peor las consecuencias. O sea que en este capítulo, que como digo es el más extenso, hacemos una crítica a esa ley nacida en los parlamentos democráticos, por supuesto a esa legitimidad con la que cuentan y sin duda una crítica rotunda a los referéndums y a la democratización de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida que parece que simplemente basta con que sean sometidos a votación y así ya tenemos la justificación de poder aprobar todo tipo de leyes, incluso aquellas que atentan contra libertades y derechos naturales del ser humano. Bueno, el próximo capítulo es la engañifa democrática, que en este muchas veces la democracia es sinónimo de progreso, de bienestar económico, lo cual es rotundamente falso. Esto parece una obviedad, pero sorprende escuchar a tanta gente defender la democracia como, repito, un sinónimo, igual que hay los que defienden democracia sinónimo de libertad, lo cual es absurdo y lo demostramos. Lo mismo ocurre cuando hablamos de democracia, progreso económico, bienestar. Tampoco es cierto. Entonces, en este capítulo desmentimos esa afirmación. El siguiente capítulo lleva por nombre En defensa de la monarquía y algunos dirán, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con la democracia? Pues tiene mucho que ver, porque generalmente escuchamos que la república es lo más democrático que existe y que si el jefe del estado es escogido por el pueblo, entonces así un país es más democrático. Pero aquí se cometen varios errores, son argumentos absurdos los que se dan y fácilmente desmontables. En primer lugar, una república no implica que el jefe del estado vaya a ser escogido por el pueblo. De hecho, ponemos numerosos ejemplos de repúblicas en las que no ocurre eso. Es más, hay repúblicas cuya jefatura de estado se heredan y ponemos ejemplos de ello. Por lo tanto, esto de ligar república a jefe de estado escogido por el pueblo es rotundamente falso, del mismo modo que también existe la posibilidad de monarquías electivas. De hecho, Malasia es una de ellas en las cuales el rey es votado, es escogido. Yo me muestro contrario a las monarquías electivas, por supuesto, me muestro contrario a la república, defiendo la postura de la monarquía hereditaria y explico por qué esa ausencia, esa carencia de legitimidad con la que cuenta el monarca es su mayor fuerte, su mayor valor, porque tiene que obrar bien para ganarse la legitimidad del pueblo. Por el contrario, y hay a lo largo de la historia en números de ejemplos, el rey no solo perdería su poder, sino que en algunas ocasiones acaba perdiendo su propia vida. Esta es la tesis del tiranicidio defendida por Juan de Mariana, por Santo Tomás, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo explico y también porque es importante que mientras el jefe de estado escogido por la masa tiene que mimetizarse con la masa y a mayor cantidad, mayor degradación de la calidad, el monarca no tiene por qué hacerlo. Es más, su obligación es diferenciarse de esa masa. Bueno, aquí explico con mayor detalle y por supuesto, porque solo este capítulo daría para un vídeo de dos horas, por qué defiendo la monarquía y por qué es fundamental y por qué genera un bien a la sociedad, un monarca, por supuesto, que actúe en defensa del bien común y como un contrapeso. Yo defiendo un sistema mixto, me parece muy bien que existan las votaciones, que el pueblo vote, estupendo, pero soy defensor del poder por parte del rey. Así que en este capítulo, como digo, bastante también extenso, abordo la cuestión monárquica o republicana. Y por último, la moral, el auténtico poder. Ya con el nombre, pues ya saben ustedes cuál es la conclusión, se cree que la forma de gobierno o escoger un representante u otro va a marcar la diferencia, cuando realmente la diferencia, lo que hace que un pueblo avance o por el contrario retroceda o acepte cosas inaceptables, dependen única y exclusivamente de la moral. En muchas ocasiones se define la moral como algo subjetivo, es decir, que mientras que en otros países se permite la lapidación y moralmente no cuenta con un rechazo de la población, evidentemente eso, por mucho que ocurra, no implica que esa moral esté al mismo nivel que la moral de aquellos pueblos que, por supuesto, rechazan ese tipo de prácticas. Entonces aquí conviene aclarar que, por supuesto, existen diferentes morales, pero no todas las morales tienen el mismo valor. Hay unas superiores a otras. ¿Y cuáles son esas? Pues principalmente los que defienden la libertad y los derechos naturales del ser humano. O sea que este capítulo, también bastante extenso, es con el que cierro el libro, porque conviene ser muy consciente de esto, a pesar de que es complejo, evidentemente, cambiar la moral del pueblo, pero no deja de ser enormemente preocupante cuando uno se haya asumido en la degradación moral, incluso en la aceptación de cosas tremendamente inmorales que cuentan con el apoyo, con el respaldo de la mayoría. Por eso la moral es el auténtico poder y ponemos ejemplos también de todo tipo de gobernantes que no pudieron actuar como a ellos les hubiese gustado porque la moral de su pueblo los frenó cuando no hizo que perdieran el poder. O sea que este es el último capítulo y ya para concluir están las conclusiones. Conclusiones de reflexiones, de lo que se aborda en el libro, de si esto de la democracia, básicamente, es el mejor sistema del mundo y todo lo que ocurre en un parlamento democrático es bondadoso y está justificado por el mero hecho de ser ley, cómo realmente la democracia se puede convertir en la peor forma de gobierno imaginable, precisamente por la legitimidad y el apoyo mayoritario con el que cuenta el gobernante escogido por el pueblo, aunque realmente cuando lean el libro verán que es la masa. Y la última frase, para ya concluir, en resumen, la última es esta, en resumen, más libertad y menos democracia. Así que bueno, aquí les vuelvo a enseñar el libro Contra la mayoría, cómo la democracia genera la tinería de la masa, una crítica a la democracia que se nos vende, para empezar, como un tema tabú, parece que la democracia nadie la pueda criticar, parece que es perfecta y parece que es libertad, rotundamente falso, y el que diga lo contrario, que lo demuestre, porque en este libro lo que hacemos es demostrar que todos esos mensajes que hemos recibido a lo largo de los años son rotundamente falsos. Así que bueno, aquí encontrarán esa crítica, también alternativas, también cuál es el verdadero poder y por supuesto les dejo el enlace tanto en la descripción como en los comentarios por si quieren hacer ya su reserva de este ejemplar que verá la luz el 3 de mayo, pero ya saben que a veces Amazon se adelanta y puede que lo reciban antes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos este domingo y mil gracias por leer.